Estamos de regreso con la noche más bella del año, Miss República Dominicana Universo 2017, gala 60 aniversario. Continuamos en la celebración del Miss República Dominicana Universo 2017, aquí en esta majestuosa sala de la restauración, Gran Teatro del Cibao desde Santiago para todo el país. Así es, Brenda, seguimos con la algarabía. Yo quiero ver cómo se siente el público, cómo está en este momento del concurso, cómo está, no se siente. Yo estoy nerviosa, ustedes no están nerviosos. Bueno. No es fácil, el jurado tiene mucho trabajo. Así es, ahora llegó el momento de reducir el grupo, le solicito por favor a producción entregarme los resultados para ya revelar las próximas finalistas. Hay que destacar que tenemos un abogado notario, esto es totalmente claro. Y ahí está ese sobre que es el tesoro mejor guardado. Y como siempre, me toca a mí. Como usted es el caballero y estamos en Santiago, los 30 caballeros. No es nada personal, yo solamente hago mi trabajo. Bien. Bueno. Nuestra primera finalista es ¿Cómo? Comunidad Dominicana en Puerto Rico. Dayana Campuzano, fuerte el aplauso. Comunidad Dominicana en Venezuela. Sara Betancur. Otra belleza se une al cuadro. Puerto Plata. Elías Piña. Elías Piña. Elías Piña. San Pedro de Macorís. Alexandra Parque. Bueno. Falta pocos. Falta pocas. Muy pocas faltan ya. San Juan. Darla a Bode. Los espacios se están limitando. Bueno. Pero. Comunidad Dominicana en Italia no se podía quedar fuera. Fuerte el aplauso. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestra próxima finalista. Paraona Zaini Bello. Santo Domingo Oeste. Elisa Álvarez. Bueno. Quedan pocos puestos. Ya faltan muy pocos, Bryce. De verdad que estoy muy nerviosa. Se une. Distrito Taveras. Y con ella. Distrito Nacional. Bueno. Solo dos puestos. ¿Para quiénes son? Faltan dos. ¿Quién? Solo dos. Solo dos. Duarte. Carmen Muñoz. Bueno. Y para completar el cuadro. Bueno. ¿Quién es la que falta? ¿Quién? Santiago. Jaycee Rodríguez. Bueno. Ahí están. Nuestras trece semifinalistas. Fuerte el aplauso. Hoy, una de ellas se coronará como la próxima Miss República Dominicana Universo 2014. 2017. 2017 Miss Universo República Dominicana. Desde Santiago para el mundo completo. en la ciudad más hermosa, Santiago de los Caballeros. Y un fuerte aplauso para todas. Para todas. Que son reinas y maravillosas. Ahí están. Una de ellas estará en el Miss Universo 2017. en Arizona. Con el fin de promover el desarrollo de la reina electa, por primera vez, la ganadora irá con una beca a estudiar actuación a México. Entre otros beneficios, disfrutará de un fin de semana en el Hotel Puerto Plata Village. Con todos los gastos pagos.